Hola Budokas, vamos con Heian Yondan, es decir, paz y tranquilidad 4, es el cuarto kata creado por Anko Itotsu de la serie Heian Consta de 27 movimientos y el embuse nos lo dejo por aquí Soy Senpai David y este es mi canal, comencemos Bien, partimos de Joy, posición de Heiko Datsi, pies en paralelos Y desde aquí, sin que las manos vayan a ningún lado, es decir, si las tengo aquí Y hago una transición de peso a Kokutsu Datsi, mis manos continúan aquí Abro las manos, Haiwan Uke hacia la izquierda, posición Kokutsu Datsi Ahora hago una transición de peso y de dirección, manos al lado Haiwan Uke, desde aquí casi directo, Yuji Uke de nivel Hedan en Zenkutsu Datsi Avanzamos hacia adelante, en Morote Uke, Kokutsu Datsi Ahora viene un poco complicado el asunto, es como Heian Nidan, el tercer movimiento Cargamos, Yoko Geri Keage, caigo y al caer Maguashen Piuchi Fijaos que la cadera está en Hammi, cadera en Soumen Para meter cadera en mi Maguashen Piuchi Opción A, directamente cargamos, Yoko Geri Keage Opción B, llevo el pie a la derecha Y Yoko Geri Keage, Huraken, Maguashen Piuchi Parada Hedan en Suto, parada alta en Age Y desde aquí, sin hacer un cambio de posición Directamente, parada arriba en Age Maguashen Suto Uchi, hacia el frente Ahora viene un Maguashen Piuchi largo Maguashen Piuchi largo Paro con la mano Huraken, hacia el frente, en Kosadachi Aquí va un Kiai Bien, estamos en Kosadachi, Huraken Lo que hacemos es girar los pies sin hacer un cambio de peso Ahora todo el peso está sobre la pierna derecha Lo único que hago es pasar a Kokutsu Dachi Con Kakiwake Uke Codos hacia adentro, que no salgan hacia afuera Y puños cerrados Maegeri, sin mover codos Caigo Oisuki, Yakusuki Transición de peso Kakiwake Uke, Kokutsu Dachi Maegeri de izquierda Oisuki de izquierda Yakusuki de derecha Transición de peso A Kokutsu Dachi Morote Uke de izquierda Morote Uke de derecha Morote Uke de izquierda Tirón de cadera Hacen Kutsu Dachi Agarramos cabeza Itzageri Y caemos hacia atrás en Kokutsu Dachi Kokutsu Dachi hacia delante de derecha Hacen Kutsu Dachi No, 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 no ¿Vos?